Pense una vez Cuando te perdí Que nunca más me iba a enamorar Pero en otros brazos te pude olvidar Y hoy siento el calor que no me pudiste dar Pensé que nunca podía olvidarte Y que otra boca no podía besar Buscaba la forma para no recordarte Pero ya tengo la cura pa' decirle al mundo que pude olvidarte Porque ya te olvidé Porque ya te olvidé Te saqué de mi mente Y mi vida también Y todos los recuerdos Que en mi vida existieron Hoy quiero decirte Que a la basura los tiré Javier Guamanga En el Cauca Un abrazo, mi hermano Nunca yo creí Ni pude imaginar Que una mujer Me iba a asegurar Pero mira, mi amor Pero mira, mi amor Como son las cosas La herida La herida La herida que dejaste La he curado Besando otra boca Porque ya te olvidé Porque ya te olvidé Porque ya te olvidé Te saqué de mi mente De mi vida también Y todos los recuerdos Que en mi vida existieron Hoy quiero decirte Que a la basura los tiré Porque ya te olvidé Porque ya te olvidé Te saqué de mi mente Que en mi vida también Y todos los recuerdos Que en mi vida existieron Hoy quiero decirte Que a la basura los tiré Ay, amor Hoy quiero decirte Que a la basura los tiré